Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo de Submarinismo.es En esta ocasión os vamos a mostrar un producto nuevo para el buceo se trata del ordenador de buceo Mares Smart. Se trata de un ordenador de pulsera de formato pequeño y para un uso diario, es decir, es para aquellos buceadores que están continuamente entrando y saliendo del agua y en vez de llevar un reloj para el uso diario y un ordenador para bucear pues combinan el uso del reloj diario junto con el ordenador de buceo. En el interior de la caja nos viene nuestro ordenador, también nos vienen unas pequeñas instrucciones, un manual de la garantía, una pegatina de la marca, de la marca Mares y una guía rápida para conectarlo directamente al ordenador, tanto a Windows como a Apple. Luego tenemos el control de calidad de la marca y unas instrucciones, un libro de instrucciones mucho más gordo que posteriormente os lo enseñaré. El ordenador tiene una pantalla relativamente pequeña pero es para su uso diario. Viene con únicamente dos botones, uno nos sirve para ir cambiando de modo y otro para poder entrar dentro de las diferentes funciones. Además, si lo presionamos y lo mantenemos apretado nos permite entrar y configurar esas diferentes funciones. Los modos que nos trae pues son la hora, como es claro, nos permite tener un cronómetro, la función de pre-dive, la función de modo por si queremos cambiar el modo, la función de ajustes, el logbook con las diferentes inmersiones, la planificación y la conexión a PC, que tiene un accesorio para poderlo conectar y también nos tiene un apartado de info para ver los ajustes que tenemos conectados. Por la parte posterior lo que tenemos es unas conexiones que son las que nos permiten conectar el ordenador para poder descargar los datos y unos tornillos que son los que nos permiten acceder y usarlos para cambiar la batería. Por otro lado, como os decía, pues tenemos el manual de instrucciones que viene en diferentes idiomas y tiene un tamaño considerable con todas las funciones. El precio está alrededor de unos 200 euros, es de buena calidad porque es del producto Mares y la gama pues es bastante fiable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!